Villa Gesell se derrumbó parte de un edificio de 10 pisos. En el lugar trabajan más de 80 bomberos. Y ya estamos en comunicación con Gustavo Barrera, que es el intendente de Villa Gesell. Gustavo, gracias por atendernos en este momento. Aquí, Mauri López, Gastón y Mati Ruffet también. ¿Nos puede contar cómo está la situación, qué fue lo que pasó? Bueno, recibimos un llamado del derrumbe del edificio. Y bueno, nos pusimos a trabajar rápidamente. Han llegado bomberos de la región, de Madariaga, de Pinamar, del municipio de La Costa. Están ministros de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, acompañándonos con el ministro de Salud. Y bueno, ahora estamos buscando no más que nada, lo que tenemos que darle prioridad. y estamos tratando de identificar si hay personas atrapadas, y cómo las podemos respetar. ¿Hay personas atrapadas, Barrera? Estimamos que sí. Se han tomado contacto con algunas de ellas y esperemos que esto se broma lo más posible. Sí, y este edificio, digamos, el hotel, que, digamos, se derrumbó parcialmente en el momento, ¿había en la parte que no estaba haciendo, digamos, que no estaba en obras, ¿había gente alojada? No, no, estaba cerrado, pero estimamos que en el edificio había alrededor de 5 o 6 personas. Por la información que nos dio una persona que estaba habitando en el edificio. Y los atrapados, esas 5 o 6 personas, son, digamos, personas que estarían adentro del edificio o bien del edificio lindero a donde cayó parte del hotel. Bueno, eso no lo sabría informar hasta el momento, ¿no? Porque todavía no pudimos recatar a estas personas, pero no tenemos información hasta ahora. Está bien. Estamos tratando de trabajar arduamente para tratar de recetar. Ya nos pusieron en la provincia a disposición de un avión sanitario. Es una tarea compleja porque hay que sacar todos los escombros. De forma anual, ¿no? No podemos usar máquinas porque esto podría provocar todavía una situación peor. Claro. ¿Se derrumbó parte del hotel, todo el hotel? Se derrumbó una estructura que estaba en el fondo de una propiedad que es un hotel, un apar hotel, y que tiene alrededor de 10 pisos. 10 pisos. Lo, digamos, el edificio lindero, si es que lo sabe, si se pudo tomar contacto visual, ¿también sufrió daños, Intendente? Sí, sí. Sufrió daños porque el edificio cayó sobre la propiedad lindera, que es otra propiedad que era el edificio. Claro. Intendente. Y derrumbó parte de su estructura. Ese edificio lindero, ¿es también un complejo de departamentos, son casas? Es un complejo de departamentos. Entiendo que más bajo que el edificio del hotel, de la parte que estamos viendo en la foto y que es muy alto. Sí, aproximadamente en 3 pisos. Claro, o sea que cayó en su totalidad arriba. Claro, el hotel cayó arriba de un edificio de departamentos un poco más chico respecto a... Como que lo aplastó, digamos. Claro, lo aplastó con lo que es una situación, ya dentro de toda la complejidad, imagino aún más grave para el rescate. Y usted nos decía recién que son 5 o 6 personas las que a priori tienen constancia que estarían bajo los escombros. Eso, por ahora, es la información que tenemos, ¿no? Y los bomberos están trabajando, aparentemente están tomando contacto con alguna de ellas. Pero bueno, todavía no se pudo rescatar ninguna. Claro. Intendente, le quiero preguntar a usted, dice 5 o 6 personas que estaban... Usted no estaba habitado del hotel, pero digo, que eran personas que estaban, no sé, cuidando el hotel como serenos, o en total, dice 5 o 6 personas, porque teniendo en cuenta que era un edificio donde... El que estaba al lado donde vivía gente, digo, hay que sumarle tal vez esa cantidad de gente que estaba viviendo allí, o esas 5 o 6 personas es en total. Mirá, la verdad que todavía muy prematuro para dar información perdida. Claro, está, está, está. Pero nosotros sabemos que en el hotel, por la información que nos dieron, en el vecino que salió del hotel, habría aproximadamente... Claro, en el hotel. Es decir que en el edificio lindero haya algunas personas más. Claro. Eso está trabajando bomberos y seguramente lo vamos a ir esperando en el transcurso de la mañana, ¿no? Porque después fue la mitad de la madrugada y todavía no tenemos demasiada información sobre la ocupación precisa, ¿no? Del edificio y el hotel. Claro, teniendo en cuenta que no estamos en temporada de verano todavía, por ahí en el edificio lindero sobre el cual cayó esta parte del hotel, no había tanta gente, ¿no? Si es que no son residentes de Gessel o si son edificios que habitualmente se alquilan, ¿no? O departamentos que se alquilan en verano. Sí, de frente se ve todas las cortinas cerradas, ¿no? Pero eso no da ninguna precisión de que pudiese ser ocupado. Claro. Pero está bien para ver con otras informaciones y mis familiares, si había o no gente ocupando el edificio lindero. Sí. Intendente, le consulto de nuevo para tener un poquito más de claridad. Usted habló de este edificio de unos 10 pisos de altura. ¿Lo que se derrumbaron fueron esos 10 pisos o parte de esa estructura? Se derrumbó esa estructura. No sé si se derrumbó la totalidad, aparentemente, eran parte de ella. Claro. ¿Y esto estaba en obras hace cuánto? ¿Qué tipo de tareas estaban realizando? Imaginamos que la Intendencia debería, digamos, autorizado estar, ¿no? Sí, lo que te puedo decir, todavía no tengo esta información tampoco, porque la municipalidad está cerrada de parte administrativa, pero ya vamos a tener contacto con el expediente. Aparentemente, por lo que me contaba un funcionario del área, estaría habilitada una obra desde el frente, ¿no? Pero bueno, también esto hay que analizarlo bien con el expediente naval. Claro, no, no, sí, se entiende, se entiende. A esta hora es medio complicado, ¿no? Intendente, usted está cerca de la zona donde ocurrió este desplome, este derrumbe, ¿se escuchó algo en la madrugada? Estoy en la zona, estoy enfrente. ¿Se escuchó algún tipo de estruendo? O sea, digo, en el momento del derrumbe, ¿se escuchó algún tipo de estruendo? ¿Por qué uno imagina, viendo la foto de la estructura del hotel, que pudo haber sido un ruido impresionante en la madrugada? No, no vivo cerca, pero sí, obviamente, es una situación importante. Usted nos decía que está ahí en la zona. Estoy enfrente del edificio. Enfrente del edificio. ¿Hay alguna persona que haya llegado, tal vez, familiar? Algún familiar, claro. ¿Familiar de alguno de los potenciales heridos? De aquellas potenciales personas que están ahí. Estamos atendiendo a algunos familiares de algunas personas que han salido por sus propios medios. Y hay un equipo de psicólogos de la provincia, del Hospital Municipal, que se está abocando también... Contención. Tenemos contacto con algún periodo. Intendente, pusieron a disposición un avión sanitario, dijo, y han llegado bomberos de Pinamar también. Digo, ¿es verdad esto que hay 100 bomberos aproximadamente trabajando en estos momentos allí? No sé la cantidad. Sé que vinieron de los cuarteles de Madrid, de Pinamar, de la costa, que fueron especializados. Vieron herramientas acá para trabajar en este tipo de acontecimientos. Pero sí, que está en el derecho de seguridad de la provincia. Está presente. ¿Hay alguna unidad de perros que estén trabajando en rescate? Sí, hay una unidad de perros. Por eso también pedimos acá la sartanía, ¿no? Tratar de hacer silencio y en menor medida posible para escuchar los ruidos de aquellos que están atrapados y se pueden comunicar a través de la voz, o la voz, o el sonido. Claro, claro. Al momento de producirse el derrumbe que tenemos entendido que fue pasada la una de la madrugada, ¿verdad? ¿Cómo estaba el clima? ¿Había, digamos, clima normal o estaban las condiciones, estaban, no sé... No, no, el clima es normal. No, no, no había. Bien. Vale decir que si pasó algo de esto, imaginamos que es por algún defecto en las tareas que estaban realizando ahí de remodelación, ¿no? ¿Algún mal apuntalamiento? ¿Algún fallo de cálculo? Yo estimo que sí, yo estimo que sí, eso va a ser seguramente en materia de investigación a medida que avanza este día y ver el expediente municipal y las organizaciones que tenía para hacer o no probar. Este edificio tenemos entendido que tiene unos 30 años de antigüedad, ¿verdad? ¿Cómo? No te escuché. Que el edificio, digo, tiene unos 30 años de antigüedad, ¿puede ser? Yo tengo entendido que los planos son del 96. Sí. Y qué características tiene, digamos, es un hotel, un apart hotel en donde habitualmente es muy concurrido, es famoso en el lugar, está ubicado en la Avenida 1 y Buenos Aires también. A una cuadra de la playa. Claro, muy cerca de la playa. Entre 100 y 103 en la Avenida 1, es una par hotel. En esta zona hay varios de ellos. Bueno, sí, es un hotel que viene trabajando todos los años. Claro. Imaginamos que estaban tratando de remodelar para dejarlo en condiciones, ¿no?, para la temporada ahora de verano. La verdad que no sabría decirte la obra que estaban haciendo, no sabría decirte, que estaban remodelando. Esa información seguramente la vamos a suministrar en el transcurso del día con el expediente en la mano. Al menos, Intendente, a un recuerdo rápido, no registro que haya ocurrido algo de esta magnitud, al menos en Villa Gesell alguna vez, o no sé si me equivoco, corríjame si es así. Hola, hola. ¿Ahí nos escucha? Sí, sí. Decía que, corríjame si no es así, no recuerdo un derrumbe así en Villa Gesell o una situación de esta magnitud en la ciudad. No, 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 yo tampoco lo tengo presente. Sí tuvimos problemas con algunos balcones, con algunas estructuras. Generamos la dirección de control de esas obras que dan al servicio al lado público, no a la calle, para controlar las estructuras. Pero bueno, de esta característica nunca, nunca, que yo conozco, no lo nunca he tenido. ¿Es el edificio más alto de Villa Gesell o uno de los más altos? No, 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 hay edificios más altos. Ok. Pero si es un edificio alto, con 10 pisos, es un edificio alto. Bueno, me imagino, Intendente, el momento que están pasando, ¿no? Ahí porque si bien tenemos las primeras imágenes que nos han llegado de un edificio de enfrente en donde se puede observar en medio de la noche algo de lo que quedó ahí de esa estructura de 10 pisos, que en una foto frontal se ve que hay una parte en forma de círculo o semicírculo en donde está el nombre del hotel Dubrovnik y detrás hay otra edificación. Yo no sé si es esa la que se ha caído. Claro, sobre esa edificación cayó el edificio Dubrovnik. Claro, claro. Lamentablemente tenemos que estar pasando por esto, ¿no? ¿Una y media fue de la madrugada? Sí, aproximadamente una y media. Bueno, bueno, Intendente, ¿quiere agregar alguna cosa más para familiares que estén viendo esto? A lo mejor hay familiares que están viviendo por ahí lejos de Gessel, que quiera... Estamos haciendo todo el esfuerzo posible para llegar a rescatarse a las personas que posiblemente estén atrapadas, a trabajar en el momento. Ojalá la podamos rescatar lo antes posible, si hay personas atrapadas, que no es que sí, pero no lo sabe. Sí, usted habló de más o menos 5 o 6 personas que serían las que estarían allí en ese edificio, en los edificios linderos todavía, o en el edificio lindero en donde cayó, no se sabe si había alguien o no. No, no tenemos esa actitud. No tenemos información concreta de si el edificio estaba en algún departamento ocupado. Claro, claro. Bueno, lo entendemos. Intendente, lo dejamos que continúe con su labor. Le agradecemos muchísimo la gentileza en habernos atendido en este momento. Bueno, bueno. Cualquier novedad estamos alabes. Cómo no. Gustavo Barrera, intendente de Villa Gessel, que nos comentaba lo que podía, lo que sabe, acerca de este derrumbe que se produjo en este Apart Hotel Dubrovnik, ubicado en la avenida Buenos Aires. Y uno, ahí cerquita de la playa de Villa Gessel, una edificación de 10 pisos que estaba en obra, que cayó sobre un edificio lindero de 3 pisos, y hay personas atrapadas, desaparecidas. Habla de 5 o 6 en principio, Mati. Sí, y ya hay cifras que también marcan que podrían llegar a ser 9 las personas aproximadamente. Es un dato preliminar. Le agradecemos a la gente que también nos va reportando desde allí en el 11 39 45 60 54, porque hay algunas novedades que van llegando también desde allí que enseguida vamos a estar confirmando. Bien. 5 y 52.